Es pedida la ley hoy por el Congreso de la República, sancionada el próximo miércoles por el señor presidente, estaremos el 27 en la ciudad de Medellín, lanzando la primera subasta para dotar a la capital antioqueña de las primeras 10.000 viviendas del programa 100% subsidiadas que ha presentado el Gobierno Nacional. Cantares 3, 4 y 5, Limonares 4, Poblado del Viento, Altos de Calazán, El Socorro, entre otros, son los lotes presentados por el municipio de Medellín, en los cuales comenzará el programa de vivienda de interés prioritaria para los más pobres de los pobres de Colombia y que se convierte en el más ambicioso plan social adelantado por gobierno alguno. ¿Pero en qué consiste la subasta pública? La subasta pública es la convocatoria a todos los constructores que estén interesados en desarrollar y construir estas viviendas y los equipamientos para que presenten sus ofertas y a la mejor oferta se le asignará la responsabilidad de sacar adelante estas viviendas. Se pueden presentar muchos, son nueve lotes distintos. Una persona puede ofertar una firma constructora por uno de los lotes o por varios o por todos. Lo importante es que el sector de la construcción en Colombia, de los que tienen experiencia, no dejen de participar y ofertar.